Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os traigo el segundo episodio de la serie Camisetero Invitado. Os dejo por aquí el primero. Hoy estará con nosotros Gabriel Buendía en representación de la página web del canal de YouTube y del canal de Twitch de Aria de Penalty. Espero que valoréis esta serie, dejad un like, suscribíos al canal, ponedme en comentarios qué más gente queréis ver por aquí y apoyadlo, chicos. Ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno, pues ya estamos aquí con Gabriel Buendía. ¿Qué tal estás, tío? Representando a Aria de Penalty y vamos a hablar ahora y ahora que he entendido de camisetas, que sé que te gustan. Y si te parece, vamos a empezar. Bueno, te dejo que te presentes, que ni te he dejado. Menudo anfitrión son. Sí, la verdad que menudo anfitrión. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues encantado de pasarme por tu canal, Juan. Ya sabes, dispuesto a todo. Eso es. Ya sabéis que el canal de Aria de Penalty, al que Gabriel está representando, lo tenéis por aquí en la tarjetita. Luego al final del vídeo le dejaré un ratito para hacer spam, pero vamos a empezar ya. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué son para ti las camisetas de fútbol y qué importancia les das? ¿Te gustan bastante? ¿Pasas un poco de ellas? Cuéntanos. Bueno, siempre me ha gustado bastante, sobre todo por algún equipo que me ha molado más. Obviamente yo soy del Atlético de Madrid, por si alguien no me conoce, pero para mí las camisetas han sido bastante importantes. Siempre me ha gustado llevarlas, como han vestido algunos equipos más elegantes, menos elegantes, más de calle, por así decirlo. La verdad que las camisetas de fútbol, en ese sentido, representan a un equipo o una forma de vestir, yo creo. ¿Y cuál fue la primera camiseta que tuviste? Puf, me pillas un poquillo ahí porque no estoy muy seguro al 100%, puede que sea la de la Leti de Marbella, 2003 puede ser. Es que creo que no sé si la tengo por ahí, tío, firmada por Salva Ballesta. Y si no, es la de la araña, la de que llevaba la Leti la publicidad de Spiderman y tal, que estaba por ahí Mattia Kedman, el mítico Kedman, con Fernando Torres. Por ahí más o menos creo que fue mi primera camiseta. ¿Era la primera de la araña o la segunda? La roja y blanca tenía, ¿no? Sí, la primera, la roja y blanca. Vale, es que yo la segunda, una que es como azulita, la metí en las mejores camisetas de la Leti del siglo XXI, que es un vídeo que todavía no... Cuando estamos grabando esto no se ha publicado, pero se publicará, ya te lo pasaré, y me flipaba. Luego te quiero preguntar, a ver si lo sabes, ¿cuántas camisetas tienes en tu colección actualmente? Creo que más o menos, camisetas que tengo y que suelo utilizar relativamente con frecuencia, ¿no? Camisetas por lo que digo, porque tengo la de Kia o por ejemplo el Atleti de 2010, cuando ganó la primera Europa League, que esa ya ni me entra. Pero creo que tengo alrededor de 12, 10, 12 más o menos. Y de todas esas, me imagino de qué equipo, pero ¿cuál es tu favorita? O sea, dos, tengo dos favoritas. La que llevo puesta en la Argentina porque tenía muchas ganas de esta camiseta. Me flipaba sobre todo, quería tener una camiseta argentina y de Messi, porque estaba viendo que Messi ya estaba en sus últimos años. Y digo, bueno, voy a cogerme una de Messi por lo que ha significado y para mí el mejor futbolista del mundo que he visto vivo. Y también por quien me la regaló. Luego también tengo la de Saúl, la primera camiseta del Atlético de Madrid cuando se cambió de escudo. Esa también un poco por lo que significa, porque fue la primera camiseta que me pude comprar con un sueldo ganado propio por mí. Qué grande. Y de las que no tienes, ¿una camiseta que te guste, que sea así como un poco favorita o predilete, que no hayas podido comprar por lo que sea? O al final se te pasó, pasó esa temporada y ya no la encontraste. Siempre he tenido las ganas de comprarme alguna del Bayern, del Liverpool también. Creo que la del año pasado estaba bastante guay con la que ganaron la Champions. Esa sí que me la hubiese querido comprar. Y luego también creo que me hubiese gustado, una de las Verona, sí que es verdad que cuando estuve en Verona me quedé a nada de comprármela. Pero también me hubiese gustado comprármela porque estuve allí y dije, joder, cómo mola. Y no había visto mucho al equipo y dije, bueno, puede estar aquí. Interesante. Sí, ¿no? De souvenir siempre. Yo eso, bufandas o camisetas, siempre he caído alguna. Hombre. Y de todas las que tienes, ¿cuál es tu jugador favorito, no? Supongo que sé por dónde ir a los tiros un poco por lo que llevas puesto, pero igual, no sé, puedes cambiar. Luego tengo, bueno, a ver, obviamente Messi, pero también por variar un poco, otra que tengo de Uruguay, de cuando se jugó el Mundial de 2010, de Diego Godín. Por lo que significó, porque ese año para el Atlético fue bueno, porque Diego Godín era también capital. Y creo que fue mi primera camiseta de una selección, así que por ahí, Diego Godín me puedo quedar con él. No sé hasta qué punto sigues tanto, tanto las camisetas, pero yo sé que aún así te gustan. Y por eso quiero que me digas una camiseta favorita de esta temporada, de la actual. Puede ser que tengas en tu armario, puede ser que no. Una que te guste y se la dices a la gente. Te voy a decir tres, pero porque son un poco estilos diferentes. La del Barça de este año me gusta la primera porque es muy clásica, muy bonita. O sea, me parece, con esas líneas amarillas que tiene, resalta mucho el Blaugrana. Luego la del Etrabás, del Borussia Dortmund, que me parece total. Y luego la que creo que es la tercera, puede ser, o la cuarta, del Arsenal, que es así como con truenos, blanca, puede ser, si no me equivoco. Esa también me mola bastante, ¿eh? Que es así blanca con cosas en rojo. Que es así como, tiene así como truenos o algo así, que es como muy callejera, como estás sacando estas últimas versiones, las terceras o cuartas equipaciones, que son como más de sport, no son tan para los jugadores. Sí, más urbanas, ¿no? Eso, más urbanas, básicamente. Sí, sí, sí. Y vamos ahora al opuesto. Alguna camiseta no tiene por qué ser de este año, ¿eh? Pero que te parezca extremadamente fea, que tu infancia, por ejemplo, te quedases con ella o hace poco, no sé. La que no se me va a olvidar en la vida es la del Athletic, esa que tiene como, que era como con manchurrones así, rara, extraña. Y luego también, no sé qué equipo era, que lo hizo como si fuese tu cuerpo humano, que era esa que, o sea, que a lo mejor tenías aquí al brazo. Esa mora, creo. Sí, algo así. Esas son dos camisetas que me impactaron mucho y yo creo que no se me ha olvidado nunca. Y la del Athletic, dices la de, que era como ketchup, no estaba con el ketchup, pero parecía eso. Sí, parecía como manchas de ketchup, manchas rojas, muy extraño, muy extraño. Vale, te voy a preguntar si has comprado alguna vez alguna camiseta falsa, china o de africanos o lo que sea, y qué piensas del mercado de camisetas falsas. Esta pregunta un poco más ya picante y que te puedes explayar si quieres o diciéndonos lo que quieras. La verdad que sí, consumo, mercado no bueno, por así decirlo, mercado chino o mercado negro, digámoslo así. Y la verdad que me parece bastante bien porque sí que es verdad que a lo mejor si estuvieses, o sea, si tú fueses una persona que tuvieses el dinero suficiente para poder invertir en las camisetas oficiales, pero es que me parecen bastante caras, por ejemplo, para mí, que soy un estudiante, me parece muy caro a lo mejor gastarme cada temporada. Es que comprarte una camiseta a lo mejor son 85, 90 euros, me parece muy caro y si te quieres, yo que sé, te gustan uno o dos, dejarte a lo mejor casi 200 euros, 160 euros en dos camisetas me parece muy loco. Y la verdad que me parece bien estos sitios donde comprarlas, yo he comprado en varios y me parece bastante económico, bastante bien. Sí que es verdad que alguna que otra viene regulera, pero está bastante bien si quieres, pues eso, tener un par de ellas y calidad-precios siempre suelen salir bastante bien. Alguna, como te he comentado, rara, pero bien, la verdad. Sí, no, está claro que si quieres tener más camisetas, aparte de las de tu equipo, tienes que irte a esto porque si no es que te dejas un sueldo casi comprando camisetas. Es bastante caro. Vamos ya con la última pregunta y es que te quiero preguntar si tienes alguna anécdota relacionada con camisetas de fútbol. Lo mismo, puede ser de cuando eras pequeño, de ahora, si no la tienes puedes inventártela o incluso contar alguna de algún familiar o algún amigo que conozcas. Yo, o sea, bueno, tengo más o menos así dos que creo que son como medio graciosos porque cuando te compras una camiseta falsa, pues tienes que hacer como un protocolo que seguramente Juan lo habrá explicado en su canal, 150 millones. De veces no la puedes armar como una camiseta normal, no puedes plancharla del todo bien. Y lo que me pasó con esta camiseta de Godín, concretamente, que todavía la tengo porque la tengo mucho cariño, era la primera vez que lo comprábamos, no te venía como en otras páginas que sí que es verdad que tengo conciencia que algunos te vienen como una tarjetita de lávala con cuidado, no planchar, no sé qué, no sé cuántos. Pues vale, mi madre planchó esa camiseta y el número de Godín dijo hasta luego y me quedé ahí un poco porque claro, yo qué sé, creo que tenía 15 años, 14, de esas primeras veces que te compras camisetas y dices, Dios, me cago en la hostia, joder, me hubiese gustado tal. Y luego, bueno, la última que Juan se la sabe, creo que es la única así tal que tuve, pero porque se fijó incluso él, así que chavales, si lo estáis viendo y le seguís es que es un puto máquina, con la última que me compré del Leipzig, que no le gusta y la metió creo que en sus camisetas más feas y demás, no tiene ni idea de esto, que me vino desnivelado, o sea, no me había fijado, pero Juan me lo dijo, me venía más alto el Nike de, bueno, en este caso sería la Adidas que tengo aquí, del escudo y me venía más arriba el Nike de la camiseta y más abajo el escudo de Red Bull y por contarlo así de alguna forma y yo creo que eso es más o menos así lo más original que tengo un poco de mi historia con camisetas. Sí, no, desde luego que nos ha pasado a todos, yo algún día contaré alguna mía si hago esto hacia mí, pero sí, algunas anécdotas de lo que tú has dicho de planchar la camiseta o algo siempre nos pasa. Y Gabriel, ha llegado el momento en el que siempre dejo al invitado a hacer un poquito de spam, cuéntanos un poco lo que haces relacionado con área penalti, si quieres contar algo más, lo que te apetezca de proyectos personales que vayas a hacer o lo que quieras, tienes ahora pues tu espacio para hacerlo. Bueno, si habéis llegado hasta aquí seguramente si seguís a Juan, yo siempre he estado con Juan en Twitch en el canal de Área Penalti donde hacemos directo todos los días comentando la actualidad del fútbol español o del fútbol europeo porque también muchas veces comentamos la Champions League, la Europa League, Copa del Rey, comentamos todo, retransmitimos todo. Así que si te gusta, te apetece o quieres incluso interactuar con nosotros nos puedes seguir en todas nuestras redes. Entonces, en Twitch es Área de Penalti, en el canal de YouTube Área de Penalti también, que subimos vídeo diario con lo mejor de cada jornada, también tenemos a bastantes compañeros detrás. Y en Twitter, que estamos donde más nos movemos, Área de Penalti 18, si no lo has hecho ya, síguenos. Y bueno, a mí me puedes seguir en mi Twitter que viene por todas estas redes, si te lo recuerdo rápidamente, Braguiada9, por si quieres interactuar un poco conmigo, porque yo, aparte de Twitch, pues sigo más, por ejemplo, en la actualidad del Atlético de Madrid, que es mi equipo, tengo a lo mejor alguna cosilla más interesante y si te apetece, pues mira, ahí está. Pero vamos, lo que tenéis que hacer, si no lo habéis hecho ya, chavales, darle me gusta a este vídeo porque estáis tardando muchísimo ya, ¿eh? Qué grande, no, de verdad que yo trabajo con él todos los días, es un chico excelente, ya no solo como periodista, sino también como amigo, así que yo os recomiendo que le sigáis, también que nos sigáis en Área de Penalti, que he trabajado mucho. Y nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, como ha dicho Gabri, por favor, si podéis dejar un like, si os podéis suscribir, ver el vídeo que os dejaré recomendado, que será un vídeo con Salva, que tú le conoces, Gabri, que ya hice con él un camiseta invitado. Y nada, ponedme en comentarios qué más chicos o chicas queréis que vengan por aquí y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós.